¿Stantley le canta el cumpleaños feliz a I am Ferb y luego se los ve besándose? ¿Mientras que el Ruth Contreras quiere utilizar a Ferb para salir del flop? ¿Mientras que Max y ella andan reconectando? ¿Dome Lipa en el auto de Yair? ¿Mientras que Aaron le dice que le gusta Dome y ella le dice que la tiene grande? ¿Y esto molesta a Kuno y deja de seguirla? ¿Kevlex tiene un nuevo amor? ¿Mientras que la Jerry anda diciendo que Augusto anda obsesionado con ella? ¡Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos! Espero que tengan un muy buen inicio de semana. Ya saben que aquí siempre estarán informados con todas las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Así que comencemos. Y vámonos con I am Ferb, ya que ella estuvo cantando junto a Stanley. Y él estuvo cantando el feliz cumpleaños. Sin embargo, algo que sorprendió es que luego se los vio besándose. Uy, ¿ustedes creen que haya algo más entre ellos? Por otro lado, el Rod dijo que siempre prefiere a I am Ferb. A lo que sus fans le dijeron. Yo también quiero salir del flop. Uy, ¿ustedes creen que el Rod ya fue? Por otro lado, vámonos con el Max Valenzuela. ¿Qué dijo? Soy demasiado humano y cometo errores. ¿Pero odiarme? Nena, perdón, estuve muy... Y solo quería textearte. A lo que ella le dijo. Nunca odies al jugador. Odia al juego. Uy, ¿se imaginan que ellos dos volvieran a estar juntos? A mí me encantaría. Y bueno, alguien que al parecer sí encontró el amor es Dome. Ya que dicen que anda mucho con Yair e incluso estuvo grabando TikToks en su auto. Uy, ¿ustedes creen que sí? Luego, ella y Aaron estuvieron haciendo un video en el que contaron que ambos les rompieron el corazón. Ella dijo que él la tiene grande y él dijo que le gusta Dome. Veamos todo lo que dijeron a continuación. ¿Oto, cañón y corazón? Sí. ¿Lo conocemos? Sí, lo sé, sí. Pero bueno. ¿Estás viendo? Muy bien. ¿Quieres hablar de algo? Ya fui a terapia. Ya fui a terapia. No me ocupo a otra terapia. ¿A ti te han roto el corazón? Sí. ¿Sí? Estoy bien. Sí. ¿Estás bien? No, no estoy bien ahora que lo pregunto. Tengo que hablarte unas cositas. ¿Es cierto el rumor? A ver. ¿De qué la tienes grande? ¡Qué terror! ¿Es cierto el rumor? ¿De qué te puedes decir a Lomber Curie? Pues lo he escuchado mucho. ¡Ay! ¡Qué terror! ¡Qué terror! He recibido buenos comentarios. Yo no digo nada, pero bueno. ¿Crees que el tamaño importa? Sí. A ver, otra vez. ¿Crees que el tamaño importa a Dome Lipa? ¡Sí! El tamaño importa, gente. No mentir. No, no pequeñeces para Dome. Atentos a sus nuevos... Ligues. Ligues, sí. Ahorita estoy muy bien, de verdad. ¿Muy ligadora? No, no, no. Muy feliz. ¿Alguna vez te llegué a gustar? Sí, sí me llegaste a traer. ¡Ay, qué terror! Yo soy honesto en esta vida. ¡Qué terror! ¿Cómo era el chip que teníamos? Ah, pues es que puede ser Aarón Lipa o Domerón. Domerón es una... No, está, está... Es una feo. No, no suena cute, la neta. ¿Ustedes dos se han besado? No. ¡Ay, qué... Nosotros somos honestos, gente. Sí, somos honestos. ¿Alguna vez te llegué a caer mal? Sí. ¿Sí te llegué a caer mal? Sí, sí, sí. ¿Por qué? No sé de tu actitud. Pero al parecer, esto no le gustó nada a Kuno. Jackie inmediatamente dejó de seguir a Dome. Y luego ella nos dijo, me agüité. Pero él la volvió a seguir. Y es que se dice que la pelea entre Kuno y Aarón está bastante fuerte y Kuno se siente engañado. ¿Ustedes creen que sí? Y bueno, ahora vámonos con Kevlex y su nueva novia, Shanai. Uy, ¿ustedes creen que dure más que lo que duró con Ignacia? ¿O creen que todo esto es falso? Díganme en los comentarios. Y bueno, ahora vámonos con Jerry, que estuvo hablando de Augusto y dijo que él se obsesiona con las mujeres, que está obsesionado con Fer y también con ella. Jerry, ¿qué opinas de ahí a Fer? Es que es guapa. Oye, ese hombre está obsesionado. Yo el otro día me meto al TikTok y veo un TikTok del Augusto que estaba otra vez como que tirando la mierda. Y yo dije, ¿este quién es papá? Y sigue obsesionado conmigo. A mí me da la pena con la Nicole porque, pues imagínense, o sea, yo siento que ese ya se la jala viendo mis cosas de tanto que sube cosas de mí. Que yo esto, que yo el otro. Y así tirándome mierda. Y yo digo, güey, o sea, les juro, yo tiene... ¡Uh! Que yo no me he vuelto a dedicar ni los buenos días, ni las buenas tardes. Y ese tipo sigue. ¡Ay, no! Que no tiene esposa. Se ve muy mal cuando esos tipos así se obsesionan. O sea, yo digo, qué feo caso. Y la novia aplaudiéndole. ¡Ay, mija! No, la pelota es esas cosas. Por aquí es como los niños que te jelaban el pelo en la primaria, pero les gustabas. Que te molestan y en el fondo les gustas. Yo creo que es eso. Yo me andaría con cuidado. Y no conmigo, mija. A mí no me gusta tu gato, pero... Dile que ya sea de sus traumas tan raros conmigo. Que anda haciendo tiktoks. Que yo, que... ¿Quién lo... Yo no lo pelo, no lo topo. Y yo le comenté. Le dije, el padre de familia es mi fan. Dije, a ver si le da tantita vergüenza, no sé. En vez de hacer tiktoks, no sé, pues de que quiere mucho a su esposa y a sus hijos. Pues, ¿por qué hace tiktoks de mí? Sí, ni vive aquí, ni lo topo. O sea, la única vez que yo hablé de él fue porque él me tiró a mí primero. O sea, yo ni siquiera le tiré. Él fue el que primero comenzó a hablar de mí. Que es Shady, que es Shady, no sé qué, y no sé cuánto. Y yo así de... Y le contesté. Y ya de ahí le dejé de contestar porque dije, bueno, pues este rancio, ¿qué? Y ya, hay que... Y sí, y la pena seguía y seguía. Y yo dije, bueno, pero... Y la hija, y el hijo, y la hija, no sé qué tiene. Y la esposa, o sea, no sé. O sea, yo siento que... Que pues ya, o sea, como que... Next, next. Ni siquiera lo conozco en persona hasta que se trome tanto conmigo. Y bueno, hasta ahí concluyo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos. Que en el video de hoy son... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!